Bueno, empezar un pequeño gameplay Vamos Veamos que tal se ve esto He intentado grabar esto varias veces, pero por alguna razón siempre todo sale mal Así que esperamos que esta sea la vencida Esta enfermera queda Tenemos que hacer un melito Ah, fuga No, fuga Un mago Veamos que tal esta esto Rápido No No ¿Dónde está el batón? Uh Vamos a subir No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué les pasa con ese tipo? Que no me dejan por su cara. Que grandote este tipo. Vamos, vamos, vamos. No veo nada, no veo nada. Oh, se lo están llamando. No veo nada. 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 Vamos a hacer. No veo nada. Creo que es todo de momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!